...de la corporación local de este ayuntamiento y eso nos reduce mucho el margen de maniobra. No obstante, vuelvo a repetir que se está estudiando por servicios técnicos y jurídicos alguna solución a dicho problema. Muy bien, pues tiene la palabra para fijar la posición de voto del grupo UPyD. Bueno, no tenemos nada más que añadir en cuanto a lo que es el debate sobre las alegaciones. Sí que es verdad que nos queda un poco la duda. Vamos a votar lo que es el punto de la resolución desestimatoria, que es lo único que tenemos por escrito, pero sí que de verdad les conmino a que en ocasiones subsiguientes se estudien no lo que ha planteado el portador del Partido Socialista de votar el grupo de las aprobadas o de las desestimadas, porque también nuestro grupo puede estar a favor de una resolución desestimatoria y en contra de una resolución estimatoria. O sea, que en todo caso deberían aprobarse una por una. En cualquier caso, sobre el punto concreto que se trae a pleno, que es el que se dictaminó, nos reiteramos y votaremos en contra. Gracias. Para fijar la posición de voto, tiene la palabra el presidente Unidalo Vélez. Yo, como soy de ciencias, a lo mejor es que no me entero cuando leo. Aprobación si procede de la resolución desestimatoria de las alegaciones presentadas en sus escritos, tal, tal, tal. Yo entiendo que aquí lo que se hace es desestimar todas. Nosotros, como ya lo hemos dicho, entendemos que estas ordenanzas fiscales que se aprueban hoy no son ni sensibles ni realistas con la situación que viven en la mayoría de los vecinos y no avanzan en progresividad ni redistribución. Ya se lo comentamos en el primer debate que tuvimos cuando se aprobaron provisionalmente las ordenanzas. Tanto en cuanto, pues, nuestro grupo municipal votará en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Nos reafirmamos lo anteriormente dicho, no se nos ha contestado nada. Desgraciadamente, en cuanto a tasas y precios públicos, que sería fácil, porque depende simplemente de voluntad política de este pleno municipal, el poder congelar efectivamente las tasas, se nos se ritera el que no se van a congelar, que se nos va a aplicar el IPC. Por tanto, poco tenemos que decir entre la primera y la segunda de nuestras alegaciones, que las dos son desestimatorias, y tristemente, tristemente, con la tercera, pues, no sabemos qué hacer. Vuelvo a repetir, los problemas de las prisas, los problemas de traer las cosas por urgencia, los problemas de no recapacitar cuando se alegan unas que van a ser estimadas y otras que son desestimadas. Ante todo ese jaleo, pero como la propuesta, repito, que hoy se trae este pleno y la que tenemos que votar hoy es aprobación, si procede de la resolución desestimatoria de las alegaciones, evidentemente, el Partido Socialista va a votar en contra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Como normalmente no se han traído alegaciones, se han hecho alegaciones a las ordenanzas, y que ha sido inusual durante estos años, lo cual es bueno, porque aquí destaca un poco la aportación de todos los grupos políticos, y tampoco dentro de que no se hayan traído, nunca se han recogido por parte del equipo de Gobierno, o alegaciones de las que se han hecho los otros grupos políticos, una vez que he realizado la consulta ahora por teléfono, lo que vamos a hacer va a ser votar por separado. Vamos a votar por un lado el paquete conjunto, de todas las alegaciones que no se deniegan, perdón, que se deniegan, y luego vamos a votar aparte la alegación que hace el Partido Socialista con respecto a la tasa para juventud, perdón, sí, la tasa para juventud, y vamos a votar también aparte la otra alegación que también se acepta, que es la de los vehículos no contaminantes. Con lo cual, este punto lo vamos a votar de esta forma, vamos a sacar el grupo global y se puede hacer. He hecho una consulta mientras estábamos hablando, me han dicho que se pueden votar por separado, como es atípico, pues así lo haremos. Con respecto a lo que estaban diciendo y por cerrar, el portavoz de UPyD ha dicho que dejemos de utilizar ya el recurso del plan de ajuste, pero podemos dejar de utilizarlo todos o no dejar de utilizarlo ninguno. Nosotros hemos aprobado hace poco el presupuesto y usted ha utilizado, como ya no sabíamos, doce veces la palabra el estricto cumplimiento del plan de ajuste y cuando dice el estricto cumplimiento del plan de ajuste, cuando no se cumple el remanente negativo de tesorería, cuando no se ha cumplido en los años anteriores, etcétera, cuando no se cumplía el plan de saneamiento. Y ustedes, la base argumental de su discurso ha sido el no cumplimiento del plan de ajuste. Ahora nos dice a nosotros que no utilicemos la coletilla del plan de ajuste, pero no la utilicemos ninguno. Vamos a tirar para adelante sin utilizarla ninguno, utilizándola a todos. Lo que es cierto es que el plan de ajuste lo que nos obliga es a lo que nos obliga y usted sabe perfectamente en las alegaciones que ha planteado que todas van en contra de este plan, que lo único que ha hecho ha sido dotar a este ayuntamiento de una cantidad económica de 46 millones de euros para pagar a proveedores. Con respecto a Izquierda Unida, bueno, pues, y con carácter general a los tres grupos políticos, yo creo que es importante que, después de unas ordenanzas y después de un debate político, pues, se mejoren en la medida de lo posible. Yo creo que, con las alegaciones que se incluyen y alguna que es una parte muy importante que no se ha podido documentar, pero es voluntad del equipo de Gobierno, el problema que hay, sobre todo con las casas que están afectadas por un desahucio, que también hubo, además, algún caso en el último pleno, lo que estamos buscando es argumentación jurídica para poder establecer también esta bonificación. Como de momento no la tenemos, y así la teníamos en el caso de Juventud y en el caso de los vehículos no contaminantes, en el momento que la tengamos nuestra intención es ponerla en marcha. Con lo cual, reitero, entre todo lo que tratamos y conseguimos, creo, en este caso, es mejorar las ordenanzas para todos los vecinos. Y, con respecto al Partido Socialista, aquí, usted, esta mañana le he ido unas declaraciones en la radio, en una emisora local, y, de verdad, me preocupan mucho dos cosas. Primero, que alarme a los vecinos de Collado Villalba, y, en segundo lugar, que falte a la verdad. Y le voy a explicar dónde entiendo que alarme a los vecinos de Collado Villalba y dónde digo que falta a la verdad. Usted está diciendo que el ayuntamiento el año que viene va a subir el IBI en un 15%. Lo ha dicho y lo ha repetido hasta la saciedad, y lo lleva diciendo durante todo su despulso político. El año que viene los vecinos van a tener que pagar un 15% más de IBI. Y yo le digo que no es cierto. Y, es más, le digo que usted no lo puede demostrar. Y, además, es muy fácil. Damos un descanso en el Pleno y estamos aquí hasta que usted me demuestre a mí, o usted demuestra a todos los vecinos de Collado Villalba, que el año que viene los vecinos de Collado Villalba van a pagar un 15% más de IBI. Porque es que no es real. Le reitero, no es real. Yo tengo aquí la tabla de todos los incrementos que ha habido anualmente desde el año 2005. Menos el año 2008, que se incrementó un 18%, y el año 2009 un 17%, el resto nunca ha subido del 10%. Con lo cual, no es real. No podemos decir un 15%, porque es que no es real. Reitero, no es real. Usted ha dicho también, y ahí viene la parte de alarmar, que son unas malas noticias para los vecinos de Collado Villalba, y que es cierto que nosotros no podemos bajar el tipo impositivo del IBI, porque estamos sujetos a un plan de ajuste, y que ese plan de ajuste lo que hace es que no, por dentro de las condiciones que hemos aceptado, no bajar el IBI. Entonces, yo le digo, se lo he dicho muchas veces, este plan de ajuste es para pagar a los proveedores. Y usted me ha dicho a mí, y ahora voy a contestar en lo que me ha dicho, sí, pero ustedes han hecho un plan de ajuste y nosotros hubiéramos hecho otro. Ustedes también querían pagar los proveedores y lo hubieran hecho otro. Ahora, explíqueme un plan de ajuste que haya en España, uno que haya en España que no le obligue a mantener el tipo del IBI. No hay ni uno. Usted podría haber hecho 7.000 conjeturas o 70.000 conjeturas sobre un plan de ajuste. La medida del ERE la hubiera atajado de una manera o de otra. La eliminación de edificios o liberación de edificios es da igual. Pero en cuanto a los impuestos, es la primera de las medidas obligatorias a la hora de que te puedan conceder, en este caso el Gobierno, el plan de ajuste para pagar a los proveedores. Con lo cual, no falte a la verdad cuando está diciendo que los vecinos van a pagar un 15% porque no es real. Y no alarme a los vecinos diciendo que esto se podría haber evitado con otro plan de ajuste porque tampoco es real. Y como esas son las dos cosas que le he oído esta mañana, ahora le he oído otra cosa que tampoco es real. No es cierto que el 50% de los vecinos vayan a pagar un 0,62,4. No es cierto. Usted sabe que hay un tramo de vecinos que tienen un perfil en la revisión catastral de que el valor de sus viviendas es una y no es el 50%. Usted sabe perfectamente. Y es que lo que no podemos hacer es redondear los números, pero claro, no se puede redondear del 20% al 50% ni del 8% al 15% en el tema del IBI. ¿Por qué? Pues porque creo que eso sí que es faltar la verdad. Yo lo que le digo es que usted durante esta mañana está faltando la verdad. No me puede demostrar que el IBI está subiendo un 15%. Con lo cual, dice también que el IPC, el ingreso que vamos a hacer desde el equipo de Gobierno, que se va a realizar con el 0,3%, el no haber subido ese 0,3% no supone una merma en las arcas municipales. Y es real. O sea, el 0,3% afecta, como usted ha dicho en el pleno de presupuestos, en céntimos, en algunos céntimos que son importantes, pero en algunos casos en céntimos. Pero es que, puesto que no, nosotros tuvimos el planteamiento.